¡Ja! Vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Con unidad y cariño te encuentro sedosa y labiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso no importa, yo sí te quiero Me gusta el ponte, el trago fuerte Entra el hueco y la sereana Juntarte para con los amigos Y la sonrisa de una espada Me gusta el ponte, el trago fuerte Me gusta el hueco y la sereana Juntarte para con los amigos Y la sonrisa de una curata Óyeme, chaparrita Que me muero por un besito en tu boquita No me digas, te daré calabazas Que me muero por un besito en tu terraza Óyeme, chaparrita Que me muero por un besito en tu boquita Buenas tardes ¿Se fue ya esto? Sí Bueno, ¿quién está? Si sabes que ya llego rato mirándote Tengo que bailar contigo Si en tu mirada ya está mal amándote Muéstrame el camino que yo voy Te lo sé, me muero por un besito en tu boquita Ese niño y maquillo soy bien total Me voy a hacer clínico y algo al blan Ese niño y maquillito en el amor Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va viniendo más, y yo vino malo así, ninguna búrbura es ese codo Departito, el lugar de abenço despacito, vino la pared de tu laberinto, que se devuelve con tu manuscrito Departito, el lugar de abenço despacito, vino la pared de tu laberinto, que se devuelve con tu manuscrito Sube, 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 quiero bailar, regárate lo que es tu ritmo ¡Vien, chiquiersa de boca! ¡Suj Imparando a tu rico備 10 Departito de amor en Lasympo, sube, 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 sube'mando ganjar bien Y tú regresas por esa defensa, y me quedas malignando a tu peli cabezada ¡Así me ha dicho que me está volvido! 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 que se te sale en agua por el calculador. André, André, repasate el modo, que se te sale en agua por el calculador. André, André, repasate el modo, que se te sale en agua por el calculador. Y que así en mi canto va, y que ale, rogare, que yo nunca he perdido. Y que así en mi canto va, y que ale, rogare. André, André, repasate el modo, que se te sale en agua por el calculador. André, André, repasate el modo, que se te sale en agua por el calculador. André, André, repasate el modo, que se te sale en agua por el calculador. A mí me habían dicho que la gente Fernedra bailó, porque bailaba mucho. Pero todavía quedamos unos centavos. Bueno, seguimos arriba del cumbia aquí en la voz del compañero, el chico de la corneta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mátala, con un alzón de dos y de décora Patrilla a la copa, el sol se lo sobran Contra la gran de toda tu locura Mátala, con flores, con naciones, no le fallé Que no hay una mujer en este mundo Que pueda ver si piensa dónde está bien Lo siento por lo que presta Ahora vamos a captar o interpretar un tema del gran Pepe Benaviste Se van a poner en la pasión Igual se equivocan porque definitivamente está activo en el suelo El gallo, igual no sienta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como lo vemos me están diciendo otra con ese ímpetu bueno, como bien dicen mis compañeros nosotros nos vamos a ir despidiendo ya no sin darle las gracias antes a la consejería de festejo ¿no quiere que nos vayamos? no tengo prisa tampoco, yo es el tipo que estaba titulado el chico del sonido, el de la izquierda fue el último el de la izquierda fue el último que llegó y ya se quiere marcar ellos también van a destacar, ¿no es lo cariño? que afrentoso el chico bueno, pues eso, que esperamos que les haya gustado la actuación que me hayan pasado bien y nada, cuando ustedes quieran ver a Son de Norte otra vez por aquí abajo, nos llamamos y nosotros unimos mañana vamos a estar en Playa Blanca, eso a las 9 de la noche tal león no les queda tampoco ¿nos van a ir a ver? claro, como tiene que ser bueno, pues nada, muchas gracias y hasta cuando ustedes quieran esta es nueva, igual no se la saben ¡Gracias! 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 ¡Gracias!